Si mezclas pasta dental con detergente de esta manera, el resultado final te sorprenderá. Esta es una simple pero potente receta que me enseñó el dueño de un hotel y no podía creer que esto fuera posible hasta que vi los increíbles resultados que esto logró. Pero eso no es todo, porque también te diré por qué todos están mezclando vinagre con aromatizante de piso. Otro truco casero que estoy segura que te va a fascinar. Para realizar esta receta necesitaremos detergente líquido de la marca que prefieras. La cantidad a utilizar puede ser un potecito completo de los pequeños o una taza y media. Esto lo echaremos en un envase. Luego agregamos una cucharada de pasta dental. La pasta dental es un poderoso aliado para muchas actividades de la limpieza del hogar. Por ejemplo, esta es genial para brillar el aluminio. Ayuda a eliminar las manchas y quita la grasa. Además de dejar completamente limpio cualquier utensilio que laves con él. Es por eso que vemos a muchas personas que utilizan pasta de diente para pulir joyas, quitar manchas difíciles, entre otras cosas. Y por si fuera poco, la pasta de diente le da un brillo increíble al aluminio y lo puedes comprobar por ti mismo. Debes mezclarlo bien hasta que la mezcla quede bastante cremosa. Ahora en medio litro de agua agrega una cucharada de bicarbonato de sodio y movemos bien. El bicarbonato de sodio es un maravilloso producto que ayudará a quitar los malos olores. Si lo aplicas directamente, dará brillo y eliminará las suciedades más difíciles. Ahora echaremos la mezcla de bicarbonato con el preparado de pasta dental y detergente que ya teníamos preparado y seguimos removiendo. Esto hará magia, ya que el detergente mezclado con pasta dental y bicarbonato multiplicará el potencial de esta fórmula, la cual es eficaz para eliminar cualquier suciedad y además puede dejar súper brillante todo lo que toca. Ahora echamos esta mezcla en el mismo pote de detergente. Me gustaría saber desde qué ciudad o país nos ves para saludarte en el próximo video. El saludo de hoy es para Estela Miranda desde Argentina y para Linda Chávez desde Chihuahua, México. Gracias a las dos por ver y compartir mis videos. Esta mezcla ayudará a mejorar la calidad del detergente e incluso multiplicará sus funciones. Ahora vamos a hacer la prueba. Esta mezcla la puedes utilizar para lavar tus ollas. También lo puedes usar para lavar el extractor de grasa, la estufa, lavar las mesas y mucho más. Además de esto, esta mezcla elimina los malos olores y quita toda la grasa. Esto se debe a la combinación de bicarbonato de sodio y pasta de dientes, lo que lo hace una receta especial. Verás cómo todo quedará limpio y reluciente. Otra área donde puedes utilizar esta mezcla es en tu baño. Solo debes echar un poco de esta mezcla y luego lava como de costumbre. Cuando lo descargues, verás cómo quedará totalmente reluciente y sin bacterias. Este preparado también lo puedes utilizar para brillar tus joyas. Esta mezcla la puedes utilizar en cualquier lugar de tu casa que desees dejar súper limpio y reluciente. Como lo prometido es deuda, ahora te diré por qué todo se está mezclando vinagre con aromatizante de piso. Esto es súper fácil, ya que solo debes tomar un recipiente y echar media taza de aromatizante para piso y una taza de vinagre blanco. Para luego echar esta mezcla en un pote con atomizador. Luego revuelve bien y ya estará listo. Esto lo puedes usar donde hayan insectos como cucarachas, moscas, hormigas, mosquitos y otros. Ya que como se acerca el invierno, es en donde salen más insectos. Pero este remedio los puedes terminar de una vez por todas. También puedes rociar en el aire para acabar con las moscas y mosquitos. Te aseguro que no volverás a ver dichos insectos. Se recomienda echar este remedio por las orillas de las ventanas, ya que es por estos lugares que normalmente entran los insectos. Ahora que ya conoces estos consejos del hogar, cuéntanos cuál de ellos te ha gustado más. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Remedios con Saidi y en Facebook nos puedes buscar como postres y algo más. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video.